Hola amigos, ¿cómo están? Ojalá que están teniendo un muy muy buen día, pues hoy ya es lunes, arrancamos otra semana, ojalá que la están pasando bien, no sé si están en vacaciones, están en las playas, no sé dónde están, pero si están viéndome en su móvil descansando debajo de un árbol, pues ojalá que se relajan y la pasen tranquilo. Pues hoy me he levantado amigos con unas declaraciones de este periodista Juan Martínez Dabuzón y de veras ha despertado las redes sociales, Twitter está como loco, como no tienes idea, pero bueno, antes que entramos a hablar de esto y tengo como tres noticias más, entonces ojalá que vean todo, todo el video, no olviden su like, gracias por suscribir amigos, gracias por compartir en WhatsApp, en tus redes sociales, Facebook, Twitter, etc. Lo agradezco muchísimo, pero ese like y ese botón suscribir es muy muy importante. Ok, entremos directamente en esto amigos, estamos hablando de este periodista Juan Martínez Dabuzón, él es escritor, trabaja para El Facto, me ha escrito para El Faro, bueno, es un man bien conocido en el mundo, en la comunidad internacional, es salvadoreño y él pues ha escrito, hechos escrito sobre las pandillas las maras, pues él dio unas declaraciones que despertó un comentario fuerte del presidente Bukele, vamos a leer primero lo que dice el presidente Bukele, pues vamos a escuchar a este periodista lo que él dijo, dice el presidente Bukele, dice que las pandillas cumplen con un rol social necesario en El Salvador y que si quitas a las pandillas habría una crisis social, ya que ellos cumplen con una función, estos son los referentes de la comunidad internacional, absurdo, puso el presidente Bukele, porque amigos, el trabajo que hacen estos fregados, ellos lo hacen financiado por organizaciones de la comunidad internacional, le voy a decir algo, ellos le encantaría y escuchen esto bien, le encantaría, pero el sueño de ellos es que el presidente Bukele a través de la fiscalía, a través del Ministerio de Justicia, de la Corte, los mande de la Corte, los mande a echar preso, ellos estarían felices si eso vaya a pasar, ¿por qué? porque más organizaciones de la comunidad internacional se despertarían y mandarían más dinero para ellos, ellos les encantaría sacrificar un par de periodistas para que más dinero puedan entrar, por eso el presidente Bukele no los toca, si él comenta, él da su opinión, así como estos fregados dan su opinión, pero solo quede eso en la mente de las personas que dicen que los echen preso al lado de las maras, amigos, eso es lo que ellos quieren, porque más dinero les entraría, ok, yo puse este tweet, yo dije, doble TF para los que, bueno, yo imagino que ya saben lo que significa eso, ¿qué está diciendo este experto? Dice que las pandillas son necesarias porque llenan un hueco que no cumple el Estado, entonces los salvadoreños necesitan asesinatos, robos, extorsiones, violaciones y vivir con temor, y yo puse en inglés que, bueno, yo no puedo creer lo que estoy escuchando, escuchémoslo, amigos. Creo que hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador, llenan un hueco que no ha podido llenar al Estado u otras instancias, y en esa medida se han vuelto, en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social, cumplen una función, una función macabra y terrible y todo lo que quieras. Escucharon, otra vez, una vez más. Creo que hay que hablar una cosa, las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador, llenan un hueco que no ha podido llenar al Estado u otras instancias, y en esa medida se han vuelto, en este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social, cumplen una función, una función macabra y terrible y todo lo que quieras. Mire, yo he estado viendo algunos videos de él, y él habla cómo las pandillas durante la pandemia fueron quienes dieron de comer a muchas comunidades cuando el gobierno no lo hacía. Ellos sí llegaban con los camiones llenos de comida que, las malas, escuchen esto, conseguían con la comunidad internacional y ellos mantuvieron vivo a muchas personas durante la pandemia. Mire, no tienes idea lo que este man está diciendo, y él se metió a vivir un año con ellos, incluso hizo un documental, escribió un libro por allí, pero yo creo que él es el enlace entre la ayuda, el dinero que entra desde afuera a estos grupos. Wow, esto tiene asustado, porque el problema es que este man lo reconocen como el experto salvadoreño en lo que son las malas. Él se autodenomina experto, pero también lo tienen como el experto, el que sabe más que cualquier otro, y él está diciendo que ellos son necesarios, porque se va a colapsar todo el sistema, toda la sociedad en El Salvador si no existe la mara. ¿Puedes imaginar qué pensamiento? Vamos a ver unos comentarios acá. Dice la diputada Marcela Pineda, no quiero imaginar el dolor que sienten miles de madres al escuchar a este experto de pandillas decir, y claro, ella lo pone entre comillas, experto de pandillas, decir que los asesinos de sus hijos deben seguir dentro de la sociedad para evitar una crisis social, porque es lo que está diciendo. Esta entrevista él se lo dio a la cadena RT. No sé exactamente qué fue lo que contestaron ellos, porque bueno, como saben, creo que le bajaron los canales en YouTube y Facebook en todos lados a RT. Pero bueno, aquí dice RT abajo, entonces creo que son ellos. Pues tenemos el diputado William Soliano, a donde él puso un enlace a otra entrevista que hizo a este man, porque él dijo en esta entrevista, no tenemos derecho, escuchen esto amigos, Juan Martínez de Abuzón dijo esto, no tenemos derecho a pedirle a un pandillero que nos tenga compasión. Y cuando llega a los 16 años con la cara tatuada, le pedimos que sea bueno. Él no tiene por qué tenernos lástima, porque nosotros no la hemos tenido con él. ¿Serán malos? ¿Qué dijo Juan? No creo. Amigos, yo no sé qué es lo que van a comentar abajo, pero esto es increíble lo que Juan Martínez, este periodista, este escritor, este denominado experto está diciendo que estas pandillas no tienen por qué sentir compasión sobre la humanidad, sobre los seres humanos. Bueno, el diputado Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa, dijo, estos tipos son parte de lo que nos ha tenido sumidos como país. De las pandillas obtuvieron siempre la justificación para recibir dinero de donantes internacionales. ¿Qué les interesa? Que nunca resolvamos nuestros problemas. No merecen el respeto de nadie. Son una basura, puso Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa. Pues salió Brian Abelard. Ahora, ¿quién es Brian Abelard? Brian, bueno, él es también periodista y ha trabajado o escribe para revista Factum, y a vez en cuando el New York Times tira un artículo de él, el Guardián, Vice, esos medios de comunicación, pero lo conocemos por la revista Factum. Y él dijo, ahora van por Juan, porque él está defendiendo a este experto. Dice, ahora van por Juan, uno de los mayores expertos en pandillas de Centroamérica. Durante años se ha dedicado a entenderlas y a explicarlas a todos los salvadoreños, como que los salvadoreños no entienden, va, no entienden la situación de las malas. Entonces dice que Juan ha sido uno que se ha dedicado para explicar, para que los salvadoreños entiendan la mentalidad, los pobrecitos, va, ¿por qué hacen lo que hacen? Y porque hay que aceptarlo y dejar que hagan lo que hagan. Dice, eso es lo que quiere callar el gobierno de Bukele. Entonces, él termina diciendo, sépanlo, lo que le pase a mi hermano Juan es culpa de Bukele. Ahí está otro periodista de la revista Factum, que, bueno, él está diciendo, si algo le pasa a Juan por haber dicho lo que dice, ya saben que Bukele tiene la culpa. Entonces, amigos, esta es la primera parte del video. Quería que ustedes vean esto para que se den cuenta cuando ustedes escuchan a algún youtuber, tuitero, facebookero, cualquier comunicador por televisión utilizando Factum y Faro como fuente para atacar a algún diputado o algo. Por favor, amigos, por favor. Y saben que comunicadores, cuando ustedes leen un artículo que está escrito súper bonito y parece el libro, Dios, porque sí saben escribir estos fregados, no son tontos, va para escribir. En eso sí saben, pero cuando ustedes leen un artículo por ahí, no lo vayan a tirar como noticia cuando están atacando a algún diputado, por favor, o alcalde, o quien sea. Trate de conseguir otras fuentes, porque estos fregados son los que, bueno, están haciendo este tipo de cosas, están atacando a todo el mundo, que, bueno, que no sea marero prácticamente, los aliados de los mareros, es increíble. Ok, vamos a ver a Raúl Castillo, el diputado que él puso este tweet, me llamó mucho la atención, mire, este me dio un poquito de risa, porque el doctor Magaña, él está preocupadito, dice Fortín Magaña, se queja porque no le han llegado pacientes a su clínica, debido a que los capturó la policía. Amigos, él lo dice, dice que nadie está llegando a su clínica, digamos, él tiene su práctica, y él necesita ganar dinero, y ya no tiene pacientes. Dice, ¿qué tipo de pacientes atenderá? Puso Raúl Castillo. ¿Qué tipo de relación tendrá con ellos? Interesantes los nexos que van surgiendo. Escuchen a Fortín Magaña. Que no pudo venir a su cita, porque simplemente han desaparecido, y aparentemente están detenidos por el gobierno de Bukele. Por aquí les puedo enseñar, ya voy a buscar en medio de mi desorden, gente que no pudo venir a su cita, porque simplemente han desaparecido, y aparentemente están detenidos por el gobierno de Bukele. Escucho. Mira, a mí me dio una risa cuando yo vi este video, porque él prácticamente está diciendo, mis clientes eran los mareros. ¿Será que ellos tienen problemas con depresión y ansiedad? Yo no sé, yo no sé. ¿Por qué él es psicólogo? Hay que ver las recetas que ese man daba, a ver si estos grupos los está vendiendo, digamos, estos medicamentos que hay gente que las compra en la calle. Yo no sé, amigos, pero ahí escuchó a Magaña, no tiene clientes, porque todos están detenidos. Y Gigi puso aquí, o sea, que solo pacientes mareros tiene. Pero bueno, ahí está el doctor Fortín Magaña. Vamos a ver este otro tweet, que fue de Paolo Luer. Yo no sé, este man, cuando él va a enfrentar realmente la justicia. Creo que lo tienen casa por cárcel, creo, algo así, o no puede salir del país. Creo que así es, no puede salir del país por el juicio que él está enfrentando. Pero sin embargo, él sigue utilizando su Twitter. Y él puso, un presidente que se refiere a un periodista o a cualquier otro ciudadano como basura, se descalifica. ¿Ok? Como hombre, como político y como funcionario. ¿Ok? Entonces, él está contestando al periodista Juan Martínez, el que dijo de que las maras eran muy necesarios. Pero bueno, viene Sociedad Civil y escribió, hay políticos corruptos, hay policías corruptos, etc. Pero periodistas o jueces corruptos, eso es imposible. Claro, Sociedad Civil está siendo sarcástico, usando el sarcasmo aquí, para los que no entienden el sarcasmo. A veces me regañan en el chat o en los comentarios porque no entienden el sarcasmo. Porque él está diciendo, sí, hay políticos corruptos, hay policías corruptos, pero periodistas o jueces corruptos, eso es imposible. Y después termina con un tuit aquí diciendo, ah, y ahora buseros corruptos tampoco hay. También está siendo sarcástico. Pero bueno, Paulo Luer siempre tiene que tirar su venenito por ahí, y dice que ya se descalificó el presidente Bukele. Ya no, ya no. Él se descalificó porque no se le puede decir basura a nadie. Ok, bueno, esa es tu opinión, Paulo. Vamos a terminar, amigos, porque bueno, hoy más renuncias en arena y hoy se fue el mero mero. Dice que Eric Salguero ya puso su renuncia para, para que entre nuevos dirigentes dentro de arena. Él ya no quiere ser parte de arena. Ahora, claro, él no lo dijo exactamente con esas palabras. Él lo dijo políticamente correcto y lo hizo. Sonar bonito. Dijo que él está dando la oportunidad para que otros nuevos entren. No, amigos, Eric Salguero, que deje de paja. Él se tiró del barco. Se fue. Dice arena ha sufrido la renuncia de 21 de sus 35 alcaldías, tres de sus 14 diputados propietarios y otros seis suplentes quienes además de denunciar el abandono y la falta de liderazgo reclaman además al partido ser una oposición constructiva. Dice que el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del partido arena, o sea, Coena, Eric Salguero renunció a su cargo que será en las elecciones internas que nombrarán a su sucesor y el resto de miembros de la cúpula de ese partido. Entonces amigos, se están yendo todos ya los mega líderes dentro de ese partido. Pues adiós, hasta luego. Yo me encontré con él y Salguero cuando yo estaba en El Salvador. Estábamos, casi topamos. Yo iba saliendo del hotel, él iba entrando, abrimos la puerta al mismo tiempo y creo que yo tenía la cabeza agachada. Yo creo que él también y casi chocamos con la cabeza con él. Él no reaccionó, digamos, no creo que me reconoció ni nada, pero yo sí, yo sí. Puro Santa Claus. Vieras que blanca la barba, pero en las fotos no parece tanto, pero es blanca, blanca, blanca la barba de él. Pero bueno, él se fue. Él ya sabe cuando, mire, gente así sabe cuando el barco se está hundiendo y o está hundido, mejor decir, solo para pensar de que 21 de sus 35 de los alcaldes han renunciado. Man, ya prácticamente el partido casi no existe ya. Entonces él antes de que vaya a irse más gente, él dice yo mejor me desligo de esta situación. Entonces, bueno, quería traer esa noticia rápidamente. Bueno, amigos, hoy ha sido un día increíble. Muchas noticias. Gracias a esto de Juan Dabuzún. Yo todavía no puedo creer lo que yo escuché de parte de él para pensar de que el Salvador necesita, o si no, la sociedad viene para abajo. Necesita tener estos mareros. Que es necesario. Es parte de la cultura. Dígale eso a los millones de personas que huyeron de El Salvador. Dígale eso como dijo la diputada Marcela Pineda de las madres que han perdido sus hijos, sus hermanos, padres, tíos, primos, Dios, familias que han sufrido por las manos de estas pandillas. Dígale eso a estas personas que, bueno, hemos visto los videos donde han cortado en pedazos a gente solo porque les dio la gana de hacerlo. Tal vez entraron a cierto territorio que no deberían haber entrado o no pagaron la renta, esa renta famosa que tienen que pagar. Pero dice que están ahí para llenar un hueco que el gobierno no llena. Y lo peor es que hay organizaciones internacionales que les da dinero a ellos para que sigan diciendo lo que están diciendo. Porque parece que están de acuerdo. O dicen, bueno, vamos a utilizar a estas malas porque necesitamos que El Salvador esté hundido, que países como El Salvador vivan hundidos. Y estos periodistas nos va a ayudar que el país viva hundido, que la gente viva en ignorancia, que viva en sufrimiento, que viva en dolor. Yo no sé. Hay veces que uno escucha este tipo de cosas y son tan absurdos, como dice el presidente Bukele, que uno no sabe ni qué contestar. Pero sí, amigos, para los que van a decir en el chat, échelo preso. No, 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 no. Eso es lo que quieren ellos. Ellos necesitan mártires. Sí, sí. Lo peor que podría pasar es que este man vaya preso. Sí. Solo por hablar. Sí. Sería, ahora, si le encuentran que él ha estado financiándolos o algo así, ya es otro rollo. Pero eso sería lo peor, porque eso va a significar más dinero para sus asociaciones. Y, no, amigos, creo que lo que está haciendo el presidente Bukele es correcto. Él está denunciándolo públicamente. Y, y bueno, que el pueblo juzgue. Y Dios, el pueblo está juzgando. Viera Twitter. Que Dios le bendiga, amigos. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Gracias.